Este año va a ser no presencial, se va a poder ver por el canal América Sport y por todas las redes sociales que tiene el bingo y el club. Se va a hacer en vivo en directo el 13 de febrero es el sorteo final. No es presencial y la gente lo puede seguir por estas redes sociales. Sí, sí, de todas formas el que no tiene la posibilidad de seguirlo y llega a ganar algo esa misma noche se le va a avisar, así que por más que no estén atentos, nosotros se lo comunicamos, no hay problema. Bien, ¿podemos recordar cuáles son los premios más importantes que están vigentes? Sí, son 16 bingos en los cuales hay 30 motos, tenés 63 autos, 4 camionetas y un departamento en Rosario. Del primero al último, uno más tentador que los... Sí, sí, aparte hoy en día con el precio de cualquiera de estos ya recuperamos más que lo apostado. Y bueno, siempre recalcando que no tienen ningún tipo de costo en el caso de que lo ganen. Siempre sin impuestos, transferidos y con las patentes pagas. Debemos mencionar que obviamente la venta ha tenido la expectativa que ustedes anhelaban, los ha colmado, estuvieron hasta último momento intentando comercializar más. ¿Tiene que ver con años frecuentes o fue atípico? Sí, como todo, atípico realmente. Hubo muy buenas ventas a principio de año, que luego, bueno, con el corte, con el tema de la cuarentena, como que se cortó un poco y después retomamos. Siempre con la ayuda de todos los padres, los deportistas, abuelos, que siempre colaboran con el club, los vendedores particulares que también están en la calle. Llegamos a un número que igual nos sirve y siempre agradeciendo a la gente el aporte al club. Así que eso también es muy importante. ¿Hay bingos aún para comercializar? Quedan, quedan algunos esta semana y la semana que viene. Y ya después hacemos el corte, como para que todos tengan su chequera en mano. Cortamos una semanita antes y organizamos todo bien. ¿El sorteo final se realiza en las parejas? En las parejas, el 13 de febrero, con escribano público. Nada queda vacante, o sea que va a ser todo muy claro como siempre y arranca a partir de las 8 de la noche. Me imagino algunos sancarlinos a la expectativa allí a la medianoche o a las primeras horas del domingo para saber si han sido favorecidos con el azar o no. Pero esta comunicación inmediata de ustedes va a llevar tranquilidad o vamos a estar esperando que suene el teléfono. Sí, yo creo que no va a dormir nadie. Sí, esa misma noche los vamos a llamar porque es lo lindo de no esperar hasta el lunes y ver los resultados. Después seguramente el lunes se va a publicar y se pasa todo en limpio, pero el ganador esa misma noche y en ese momento se va a enterar. Laura, ¿y ya lanzan la edición del año próximo, del 2022? Sí, exactamente. Sí, tenemos a partir del lunes, vamos a tratar de lanzarlo para que todos los vendedores ya lo pongan en la calle y las subcomisiones puedan empezar a ofrecerlo. No tenemos todavía mucho el tema de números, pero en los premios, por ejemplo, te puedo adelantar que va a haber cuatro casas distribuidas en todo el año, más el departamento en Rosario, y por mes se va a sortear un millón de pesos en efectivo, que está muy bueno, que nos sirve a todos el dinero, por ahí más que de último un auto o algún otro premio. Muy bien. Para finalizar, me decía fuera de micrófono que con relación a este, que se disputa el 13 de febrero, hay sorteos aún que quedan pendientes reprogramados por la pandemia. Sí, exactamente, quedaron dos que no se han hecho en marzo, este sábado tenemos 125.000 pesos en efectivo, y el sábado próximo tenemos 500.000 pesos y unas órdenes de compra de 7.000, 8.000 y 6.000 pesos también. Laura, muchas gracias. No, al contrario, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos que el que todavía no tiene su bingo y quiere comprarlo, puede venir acá a la Secretaría del Club, estamos de 8 a 17 como para darles un empujoncito y un poquito de suerte en este año.